Oye, Cristian, la May se palito con esta custodia, no empezar con mordisco, ni con arañazo, ni con nada de eso. Prueba y juego contra el tiempo. A partir de ahora... ¡Ya! Cristian, de la palica número 10. Eso, Josefina, mándalo, mándalo. ¡Tira, abajo, tira! ¡Oh! ¿Felipe? Un balazo este hombre, un balazo. ¡Sabió con la charla, jefe! 12 segundos. ¡Ay, yes! Está bien, 16 segundos, 16 segundos. ¡Récord! Espectacular, 16 segundos. Un zapatito. ¡Olé, ole, ole! ¡Felipe, parece que la... ¡El tono de Colorado! Es la primera vez que me sacan la liga. ¿En serio? Parece que la motivación es diferente, ¿ah? ¡Sí! Oye, todo, un récord. Sí, es que a las modelos programas ya las ven como hermanas, ya que es. Ahí está. ¿Estás bien, May? Muy bien. Todo bien, lista para la próxima. Ella está bien, Felipe. Está bien afectado, supongo, ¿no? Sí, no, está bien, está bien. Muy bien. Vamos inmediatamente con el jardinero de Ñuñoa. ¡Éxale! ¡Roberto! ¡Roberto, a partir de ahora! ¡Ya! ¡Sigue a la izquierda, sigue derecho, derecho, derecho! ¡Para, para, para! ¡Ay, abajo! ¡Dale! ¡Agárrala, agárrala! ¡Lleva la roja! ¡Qué velocidad adquirido! ¡Uy! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Impresionante! ¡Maravilloso! ¡Nueve segundos! ¡Puntos para la pareja número 12! ¡Cinco puntos para la pareja número 12! ¡Un aplauso para May, por favor! ¡Gracias, May! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Gracias, May, que van a ganar nuestros novios que están acá! ¡Y los que ya se fueron también!